Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a Coaching Gold Radio Televisión, en una edición más de Sport & Golf, en el cual estamos estrenándonos por Zoom casi. Y he traído a tres personajes de Andalucía, del Golf Andaluz, y voy a empezar por el presidente, Pablo Mansillo. ¿Qué tal estás, Pablo? Hola, buenos días, Mariano, muy bien. Bueno, dentro de lo que cabe, muy bien. Sí, dentro de lo que cabe. Luego al director de Atalaya, Andrés Sánchez. ¿Qué tal estás, Andrés? Buenos días, muy bien, muy bien. Trabajando. Trabajando, ¿no? Y ahora habitual de los programas, José Miguel Fernández, desde Pozo Blanco, desde Goal, Pozo Blanco. Hola, buenos días. Bueno, David, aquí, metido en casa. Metido en casa, claro. En la misma situación. Oye, ¿cómo lleváis todo esto, Pablo o Andrés? Porque José Miguel está más visto y se sabe más. Pablo, Andrés, ¿cómo lleváis todo esto vosotros? Personalmente, bien. Tengo la posibilidad todavía de hacer los servicios mínimos aquí en la empresa, firmar y ir al banco y tenemos que ir también de gestión de notaría. y por lo menos me muevo algo, no solo 24 horas en casa, encerrando. Pero aún, claro, son también días laborales de 4 horas, 3 horas, poco es mucho, pero me da la oportunidad de dar una vuelta por el campo para ver los trabajos que están realizando, los cortes de Brines, de las calles, sobre el estado de los dos campos que tenemos. Bueno, yo sí me muevo, yo me muevo mucho por videoconferencia, la verdad. Estoy todo el tiempo en casa, pero no paro. La verdad es que es mucho más ocupado ahora que cuando salíamos a la calle. Ah, sí. Es curioso. Un cambio de vida y un cambio de ocupación. Tienes más horas. Yo la verdad es que llego hasta el final todos los días. Antes no llegaba, ahora sí llego. Pero también es verdad que estoy más horas, ¿no? Estoy más horas trabajando. Es curioso. Pero no tenéis jabalís andando por la calle, ni ciervos, o sí. No hay, evidentemente, turistas sueltos por Andalucía a día de hoy. ¿Cuál es la situación de todo este lío que tenemos del confinamiento, al menos hasta el 26 de abril? ¿Cómo lo veis vosotros? Hombre, el tema es que estamos haciendo solamente los mínimos de mantenimiento de los campos de golf. Cuando tengamos ya la luz verde para empezar a abrir y que el turismo pueda empezar a entrar y los socios puedan venir a jugar, pues tendremos que meter ya la plantilla entera y como que asilar los servicios de otras plantillas de personal para traer los campos otra vez al nivel que teníamos antes de este cierre. Este cierre tan cruel, pero vamos, necesario para luchar todos contra el coronavirus. No en todos lados se está haciendo igual. Habéis leído el artículo de Barbero de hoy en el ABC, que habla de desigual de situación en el tema del golf y que en Panamá, en campos privados se está jugando, en Arizona se está jugando. Bueno, en Bélgica, me figuro que tú has nacido en Bélgica, Andrés. Se estará jugando porque no han cerrado la vida, ni han confinado a nadie. Se está jugando con un sistema de que tienen que jugar solos, con parejas, con muchos. Y los restaurantes están cerrados. El hoyo 19 de cada club está cerrado para que no haya mucho contacto. Pero por la red se está jugando. Y en Florida también un amigo mío que lleva allí un campo, pues me ha comentado lo mismo, que están jugando con precaución, pero están abiertos todos. Todo depende del modelo de aislamiento que han planteado algunos de los estados. El problema es que nosotros hemos planteado que la actividad física también, el ejercicio físico y el ejercicio social, también lo queríamos confinar. Y por eso no podemos jugar a los campos de golf en Florida, en muchos estados de Estados Unidos, en Suecia. En Suecia no han hecho aislamiento de ningún tipo. En Dinamarca están abiertos ahora también, efectivamente. Es porque plantean que se puede seguir haciendo ejercicio. En Bélgica pasa igual, efectivamente. También de modo, los amigos están trabajando en la Comisión Europea y están corriendo todas las mañanas, efectivamente. Y están corriendo todas las mañanas. Fíjate qué situación. Bueno, pues aquí no se puede jugar en ningún sitio. Cuando hacéis algún sitio donde se pueda jugar, no existe esa posibilidad, ¿verdad? ¿En el patio de la falsa? Claro, a mi granja Jiménez Juniors se le ve jugando en casa, efectivamente. Por ejemplo, él jugará en casa, ¿no? Sí, él juega en casa, juega en casa. Tiene un hoyo, me parece que es, ¿no? Yo lo he visto en el... Tiene un patirin bastante y tiene zona de prof. Y tiene pinta de que reciba hasta bien el green, ¿eh? Porque yo lo voy a hacer fácil. Hombre, que sabemos que tiene buen toque, pero joder. Oye, ¿y a dónde vamos con todo esto? ¿Cuándo vamos a volver a los campos de golf? Pues tenéis una idea de, no sé, sois gente privilegiada del mundo del golf, que recibís información directa de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Tú te vas a dejar coleta, yo lo vi el otro día. A mí me está pasando lo mismo, que voy a tener que dejar coleta, Pablo. Sí, yo coleta no me voy a dejar, pero melena me hace ilusión, ¿verdad? No tengo melena en mi vida. Hombre, a mí que sé que me quede calvo, quiero dejarme melena alguna vez. Yo la verdad es que he intentado que mi mujer me cortara el pelo, me ha dicho que naranja de la china, que no sé. Que no se riega. ¿Dónde vamos con todo esto? Estáis hablando, me figuro, de la Federación Nacional, todo lo que es la Federación Andaluza. ¿Hacia dónde tenéis previsto las posibilidades de que todo este arranque? Y el turismo, ¿cuándo puede arrancar en Andalucía? Y la vida, ¿cómo va a ser en las próximas semanas o meses? Bueno, desafortunadamente yo creo que lo tenemos más fácil de decir con respecto al turismo que con respecto al golf en general. Y digo desafortunadamente porque me da la sensación de que el turismo va a tardar. Básicamente porque el turismo en Andalucía en general y en golf en particular se mueve fundamentalmente por aviones. Y hasta que permitan volar y hasta que la gente quiera y se atreva a volar, no pasa con tiempo. ¿Nos vamos a ver jugando con mascarilla y guentes? Ojalá. Empezar a jugar al menos. Sería buena señal, ¿no? En China hay sitios que están jugando con mascarilla. Yo sigo en Instagram a varias personas de allí y pegan bolas con mascarilla, ¿eh? En los países asiáticos. No os atrevéis a dar fechas, no os atrevéis a decir nada. Es imposible, es imposible. Es que cualquier cosa que digamos, nos estaremos a seguir jugando. Yo supongo, quiero creer, y las autoridades es que tampoco lo saben. No pueden saberlo. Siempre digo, además lo decía desde el principio, lo importante para todo empresario es tener información. Con información puedes adoptar medidas y puedes hacer que sea menos dura la crisis. Si aportas medidas adecuadas con la información que tienes. Ahora mismo es que no tenemos información ninguna. Quiero creer que no la tenemos porque ellos tampoco la pueden tener. Yo estoy viendo, y vosotros también lo estáis viendo, que todo se está posponiendo a noviembre. ¿Eso es una señal? O simplemente es... O tienen bola de cristal, o están simplemente cubriéndose en salud con las fechas de noviembre. Bueno, y al año que viene también. No, hay más cosas antes, ¿eh? Por ejemplo, lo que estábamos hablando del IOS Open en septiembre, creo, ¿no? Me suena. Es decir, que América ha entrado en la crisis muy por detrás. Muy por detrás está hablando de una semana por el transmestre, que eso es mucho. Sí. Es mucho. Además, es un país más grande y con más propagación. No, yo creo que sí, ya te digo. Yo creo que es que no lo saben. No lo pueden saber. No se puede saber. Bueno. Vamos a seguir hablando. Hemos llegado ahí a la primera parte, al final de la primera parte. Vamos a seguir hablando. Yo les recomiendo que ahí ven a Goldfit, por favor, suscríbanse. No tiene coronavirus, pero se lo manda a casa y es carnívoro y yo no sé qué puede ser peor. Así que esto no es una amenaza, es un hecho. Por favor, suscríbanse. Gracias. Volvemos ya, pero ya mismo, ¿eh? Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantéis a Goldfit. Gracias. Hasta luego. Chao. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? Los mejores zapatos cuando juegan al golf, Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir. Escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Hola, muy buenas, mi nombre es José Miguel, supongo que ya muchos de vosotros me veréis en los programas con el señor Mariano. Bueno, estoy aquí en Pozo Blanco, tenemos detrás lo que es la Casa Club y nada, os voy a dar una vueltecita para que veáis el maravilloso entorno en el que está ubicado esto. Y qué deciros, hay que escuchar Coaching Gold, televisión y radio. Todos juntos hacemos este programa más grande y nos lo pasamos bien, vosotros y nosotros. Muchas gracias a todos y escucha Coaching Gold, televisión y radio. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio, envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España, hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. Necesitan muebles para su casa, necesitan todo tipo de muebles para su casa. Lo van a encontrar en Artenogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web, se la voy a decir, artenogal.com Visiten la página web de Artenogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Oye, suscríbete a Coaching on Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! Aquí estamos, estábamos comentando que nadie se atreve a dar una fecha, yo menos claro, evidentemente. Pero no sé, yo lo que estoy viendo, y si me atrevo a decirlo, es que hablando con gente de muchos países, casi todo el mundo habla de volver a la vida en septiembre. Algo bastante mosqueante. Pero bueno, esa es mi opinión, por eso me he atrevido a contarla a los demás, que se la reserven, que no hace falta contarla. Oye, esto, Andrés, estáis haciendo, y hablamos el otro día, además, me lo comentasteis, estáis haciendo labor con vuestra maquinaria y con vuestra gente para ayudar en todo esto, ¿no? Los campos de golf de Andalucía, específicamente el tuyo, Atalaya. Sí, correctamente, sí. Un amigo me llamó hace unas cuantas de semanas comentando de que si los agricultores podían sumarse a la lucha contra el coronavirus, ¿por qué no los campos de golf que tenemos máquinas fumigadoras? Será algo muy fácil de realizar, y llamé al ayuntamiento, llamé a Pablo Mancilla, para que también la Federación Andalucía de Golf apoyase esta idea y todos juntos luchar contra el coronavirus. Al final es muy poquito lo que aportamos, pero por lo menos aportamos y ayudamos. Hay muchas personas, urbanizaciones que viven alrededor del campo de golf, que los ayuntamientos no pueden dar abasto por tanto trabajo, y lo apoyamos. Pablo enseguida me dijo a Andrés, le apoyamos 100%, lo publicamos rápidamente, y se han sumado bastantes campos de Andalucía y de España, para hacer esa misma labor. Entonces, tengo la verdad de gracia a Pablo porque hay ayuntamientos que rechazaron esa idea, simplemente porque dicen que no le hacía falta. Es una pena, pero con la ayuda de Pablo se ha podido hacer algo grande y luchar contra este virus. Sí, la verdad es que a mí, conforme me llamó Andrés, me encantó, me encantó la idea. Estuvimos hablando con, vamos, circulamos a todos los campos, hablamos con la discusión de Málaga, para que hablase con todos los ayuntamientos. Pero Málaga es la provincia que más campos tiene, con más fáciles, además más contacto tenemos con las instituciones, porque es más importante el golf. Y conseguimos, bueno, que ellos mismos circulasen a todos los ayuntamientos de Málaga, y estábamos los campos de gol dispuestos. Y la verdad es que es verdad que ha funcionado muy bien. En otros casos no, cierto, porque hay ayuntamientos que poseen ya sus medios para hacerlo, otros que son más de, mira, por ejemplo, Islantilla, está el EPE, y ya había muchos agricultores haciéndolos, pero es verdad que Islantilla estaba formando a los agricultores a cómo hacerlo. O sea, que ya no era una labor directa, sino una labor de formación, porque ahora nosotros tenemos mucha más experiencia de cómo hacer lo que los agricultores. La verdad que ha sido todo un éxito, un acierto de Andrés, un acierto de Rafa Cruz Conte, que yo creo que fue el que perteneó la idea, ¿no? Exactamente. En el caso de poder hacer algo. José, no se está haciendo nada de eso en vuestra ciudad, ¿no? En lo que es la población, sí. Tanto Protección Civil como la empresa de limpieza que está a través del ayuntamiento sí está limpiando todos los locales públicos. No sé con certeza si ha ido al campo de gol, la verdad, pero sí se ve por aquí como que está el ejército también incluso paseando por la calle, y está ayudando incluso a temas de limpieza. Tanto en Pozo Blanco como por el Valle de los Petroche, ¿eh? O sea, que no es una zona... No solamente Pozo Blanco, sino en todo el lado. No, porque nosotros el abono que nosotros usamos o la maquinaria que nosotros usamos es principalmente solamente para líneas, no abonamos calles. Entonces, lo que es el tema de poder echar abono líquido en las calles, ese tipo de maquinaria, nosotros no tenemos acceso a eso. Entonces, es más pequeñito, ¿no? No podemos dar desayuda a la población. Sí, además, Mariano entiende que las poblaciones que son más rurales, más agrícolas, hay mucha maquinaria agrícola. Entonces, yo conozco, efectivamente, esta iniciativa que nosotros, digamos, que nosotros iniciamos con Andrés y con Rafa, ya la estaban haciendo en Caen. Yo tengo familia allí, la familia política en Caen, y sí que es verdad que los agricultores estaban ya ayudando con los ayuntamientos, ¿no? De ellos tienen formado un... Hacen turnos incluso, y van... A lo mejor mañana le toca a no sé quién fumigar el pueblo. Y al día siguiente le toca a otros. Y así van formando la cadena. Es una manera... Bueno, sea como sea, para ayudar, para ayudar altruistamente a toda la población alrededor de los campos de golf. Bueno, también nos ayudó a nosotros el John B. de Andalucía, es agrónimer con David Fernández, que todos conocéis. Nos trajo una máquina y un operario totalmente cualificado para poder fumigar este producto. Solamente fumigar con la máquina y también tener un cierto protocolo, el manejo de los productos para químicos, para... Imprescindible. Imprescindible, ¿no? Que lo sabía hacer perfectamente y podía ayudar. Porque me figuro que una mala mezcla de productos podría dar lugar a un verdadero follón, ¿no? Es evidente. Sí, puede ser peligro para los animales, para algunas personas y vehículos. Porque son productos también un poco... Bueno, es cloro, cloro mezclado con agua. Y tiene que haber una mezcla adecuada. Sí, ya están hablando en la tele de tres cuchadas por litro de agua, más o menos, ¿no? Están, pues, hablando para el tema de casa. Oye, ¿cómo está el campo? ¿Cómo tenéis los campos a día de hoy? Tú, Pablo, también, que conocerás la situación de todos los campos. Es como si estuvieran nuevos, ¿no? Recientitos. Hombre, mira, no tienen uso ninguno. Porque se ha hecho buen tiempo, les ha llovido. Que el agua de lluvia natural siempre vive muy bien. También me mandan fotos algunos directores de campo de vez en cuando. Y están, que mejor no enseñarlas, porque está una entidad tremendo. Sí. Están preciosos. Tú lo estás viendo todos los días y está perfecto, ¿no, Andrés? Está perfecto en el campo. Está en buenas condiciones. Estamos manteniendo para que en una semana podamos tenerlo otra vez a punto. Entonces, tenéis que tener en cuenta que la primavera ha entrado y el campo está fenomenal. Con flores, con patitos pequeños, con mirlos aquí haciendo sus nidos. Es una floración muy, muy bonita. Muy bonita. A nosotros en Pozo Blanco no viene muy bien porque teníamos un mes con los greeners cerrados. Se habían hecho unos greeners fuera de los mismos greeners. Para recuperar los greeners que se habían venido abajo en verano. Y esto le ha venido como, vamos, como lluvia del cielo. Es espectacular. O sea, los greeners están corriendo una velocidad muy, muy buena. Porque entre que no se han pisado durante un mes anterior, más otro mes que prácticamente llevamos, más estas temperaturas que están haciendo, la verdad que ojalá para Jules tengamos los greeners como lo hemos tenido aquí a dos o tres años, cuando se celebró el match play de la PGA. De la PGA. Bueno, es bueno entonces, los que empecemos a jugar al golf en cuanto se abran todas las situaciones de posibilidad de ello, vamos a encontrar campos cuidados, perfectos y con más fauna y flora de lo habitual, ¿no? Sí, mucho más, sí. Porque la tranquilidad de esta que no hay jugadores ni tantos trabajadores en el campo, le da al campo una cierta, ¿cómo se llama?, stand-by, para que estén descansados, no tan compactados, triturados como lo tenemos aquí durante temporada alta, que al final, marzo, abril, es temporada alta para nosotros. Y la fauna y flora, vamos, está como nunca, como nunca. Jugadores los que no estamos como nunca. Yo creo que el nivel de chuletas va a ser exagerado cuando salgamos del campo. Porque no vamos a dar ni una, ¿no? No vamos a dar ni una. Oye, vamos a dejarlo ahí, estamos en la segunda parte y pasamos ya a la tercera y hacemos un cierre y me contáis y me dais esperanzas acerca de cuándo voy a poder jugar al golf, ¿vale? ¿Os parece? Y a toda esta gente que nos ve, ¿de acuerdo? Perfecto. Volvemos ahora mismo, no se me vayan, por favor. Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Esto desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Quiere mejorar su juego, quiere mejorar su hándicap, sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros, como yo, del lince. Una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Están buscando, sin duda, la mejor fábrica de mesas y sillas que existe, la van a encontrar en la página web de mesascillas.es. Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales, que les coloquen en internet, que vendan en internet una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llegan a las redes mías personales, llegan a las de Coaching Gold Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumoa 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Fútbol.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo. Y les va a gustar. Bueno, bien querido, que no me has dicho, tú escuchas, ¿verdad? Coaching Gold Radio y Televisión, ¿verdad? Coaching Gold Radio y Televisión, ¿verdad? Todas las semanas. Todas las semanas se escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Nada forzado, ¿eh? Ya lo has visto. Escuchas y ves. Coaching Gold Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista. La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Escucha y ves. Coaching Golf, radio y televisión. ¿Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo? Centurio 21 se lo va a dar. Y específicamente Centurio 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial. Centurio 21.es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal. A ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? La GIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching All Radio y Televisión? Hombre, claro. ¿Todos los días, a menudo? Hombre, todos los días no. Tampoco te pases. De vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Última parte y no por ello menos importante con esa coletilla que se ha hecho internacionalmente conocida y que no cambió. Esto, darme un mensaje positivo que os lo estaba pidiendo, que hoy yo tengo muy mal día. Y de paso contarme qué estáis haciendo en casa vosotros para mantener vuestro swing, mantener vuestras rutinas, vuestra vida. O sea, para trabajar como loco Pablo ya nos lo ha dicho. Yo también. Yo me he unido. Y me figuro que Andrés y José tres cuartos de lo mismo. Yo a José le veo hacia las estanterías, incluso en casa. Ya no sabría ni qué hacer. Nosotros en casa es que como tenemos chimeneas de leña y las tablas de palaes pues las usamos durante el invierno para aprender. Entonces tengo un montón de palaes en casa y no sabía qué hacer. Y como me gusta un poco la carpintería, pues he hecho una estantería de palaes, pero es que he hecho una alfombra. He cogido un pala entero, he tapado los huecos y de césped del patio, del verano cuando ponemos una piscinilla esta de plástico para mi hijo, que es chico, lo he tapado de césped y me he hecho como si fuese una alfombrilla. Y ahí estoy pegando bolas. Con mi hijo también. ¿Estáis dando alguna bola o estáis intentando hacer alguna bola o nada? Nada, nada, yo nada. Bueno, yo estoy aprendiendo muchas reglas ahora. Sabes que nosotros montamos una videoconferencia de reglas lunes y jueves. Ah, sí. Y la verdad es que es muy entretenida. Están entrando del orden de 100 personas o así cada día. Y es muy entretenida. Y sabes que la compañía del gol que mejor llevaba, pues mira, me está ayudando. 100 personas hablando de reglas dos veces a la semana. Sí, bueno, hablando a cuatro y otros 96 escuchando y escribiendo algo en el chat por si tienen alguna duda. Pero la verdad es que es muy entretenido. Bueno, algo había que hacer y ahí está funcionando. ¿A nivel nacional o a nivel...? Bueno, lo hemos hecho Andaluz, pero entra cualquiera. O sea, nosotros no le hemos cerrado la entrada a nadie. De hecho, veo muchos árbitros, muchísimos monos de reglas, veo muchos árbitros de toda España que se conectan para, aunque es un nivel muy sencillo, pero solo por tener ese oriquete de la regla de golfe en la cabeza, creo que están bastante contentos. Bueno, lo de la handicap mundial, eso se habrá paralizado un poco, ¿no? Bueno, en teoría tenía que haber entrado en vigor durante el mes de marzo, desde que para el cuarto y tanto de marzo seguramente entraba en vigor. Ahora siguen trabajando en ello, pero claro, el problema es que hay muchas pruebas que tienen que hacer y no tienen competiciones con el centro. Para ello, para hacer. Entonces, están, o sea, la respuesta de la Junta Directiva de la Federación Española es ¿cuándo entre en vigor? Lo antes posible, pero en lo antes posible se acaso. Claro, seguramente que para septiembre por ahí no. Vamos a ver cuándo lo dejan jugar. Calcula que cuando paramos de jugar, paramos de jugar el 12 o así, ¿no? Más o menos. Tratoriamente el 15, pero voluntariamente casi todos empezamos el 12 o 13 a dejar de jugar, ¿no? Pues en ese momento, a lo mejor nos faltaban 15 días para poder ponerlo en marcha. Pues calcula que cuando otra vez estemos en marcha, dale a otros 15 días para de verdad ponerse las pilas y otros 15 días, pues un mes después de jugar, supongo. Y se arrancará definitivamente el tema. Sí, sí, eso seguro. O sea, para eso no hay vuelta atrás. Están todos los sistemas adaptados. No se va a dejar de hacer. A nivel mundial, ¿está ya implantado o solamente algunos países no han implantado y otros se están adaptando? Ningún, no te lo puedo asegurar. Pero el primero que iba a adaptarlo era Suecia, que creo que entraba en marzo. Y yo no estoy seguro si llegó a implantarlo antes de... Bueno, de hecho, Suecia está jugando. Continúa jugando. Está jugando, pero no sé si lo han llegado a implantar ya o no. Bueno, después de seguir, el siguiente en entrar éramos nosotros. O sea que éramos vanguarderos, ¿vale? En el Reino Unido era lo más complicado. En el Reino Unido se daban hasta el 31 de diciembre. El Reino Unido tiene que valorar todos los campos. Todos, claro. Que no tienen valorados. Porque están muy acostumbrados a recibir jugadores del extranjero que están acostumbrados a Lega. Pero en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra los campos estaban sin valorar. Sin valorar. Curioso. Y estamos hablando de dos millones y medio de aficionados en toda Gran Bretaña, ¿no? Vamos, o de licencias. Claro, pero estaban valorados el sistema Congo. Es un sistema. Y lo que tenían que valorarlo con el sistema de Handicap EGA y con el Slow, el sistema americano. Ese, yo te digo, sí estaba en Escocia porque tú vas a muy fiel a jugar y hay más extranjeros que... Sí. Hay más jugadores de fuera del Reino Unido que británicos, ¿no? Bueno, eso siempre está bien. Entonces, contamos con ello para de aquí a que vuelva otra vez el tema. Digamos que... Y te van a dar un cambiazo de Handicap tremendo. Bueno, a Mariano lo mejor le viene bien. Te subes Handicap, Mariano. Te estás pidiendo a vosotros que te suban un poquito. Me da igual. Soy bueno de cualquier forma. O sea que no hay problema. Un minuto y cerramos. Os doy un minuto a cada uno y darme una esperanza, que yo creo que es lo que más hace falta. Y un buen ejemplo. Andrés, venga, te ha tocado. Bueno, pobre Esperanza. Bueno, como te dije, estamos preparando los campos. Están en buenas condiciones. Están muy descompactados los grimes, todas las calles, todas las chuletas. Están bastante bien cerradas y los campos van a estar en muy buenas condiciones para cuando se pongan. Que creemos que será para final de este mes. Bueno, está bien. Muy bien. José, voy a dejar al presidente para el final. Por último. Bueno, nada, yo creo que al final de esto evidentemente vamos a salir. Lo que hay que salir es más reforzado, con la mente más limpia. Y la gente que estaba empezando, que tenía ese ganchito, ¿no? Aquí en Pozo Blanco, pues estamos consiguiendo poner de moda otra vez el gol, como quien dice. Y animar a que todo el mundo tenga mucha paciencia. Que los campos van a estar, yo creo que mejor que nunca. Por lo que dicen, ¿no, Andrés? Que no están machacados, están en las chuletas cerradas y está todo un pacto. Y darle paciencia a la gente. Que vuelva a jugar, vamos a volver a jugar. Que a los palos no comen pan. O sea, que no pasa nada. Que se quedan ahí archivados, se les quitan luego el polvo. Y cuando ven jugar, a salir a jugar y a disfrutar de este maravilloso deporte. Presidente. Y falto yo, mira. Esto es un mes, un mes, dos meses en una vida en muy poco tiempo. O sea, que tenemos que hacer la idea de que no pasa nada. Que no pasa nada. Que va a ser una temporada mala, pero después todos vamos a volver. Eso sí. Es muy importante que todos sigamos apoyando a nuestro campo. Porque sin campos no hay golf. O sea, si nosotros ahora... Tiendo que va a haber mucha gente que pueda tener problemas económicos a partir de ahora, claro que sí, todos lo entendemos. Brutal, seguro. En la medida de lo posible, todos tenemos que hacer un esfuerzo por mantener nuestros campos. Porque, como he dicho, sin campos no hay golf. Bueno, pues ahí está el mensaje del presidente y de dos hombres del Golf Andalucía más. El mío, señoras, señores, que yo creo que de inmediato vamos a estar jugando. Y efectivamente, como decís. Además, vamos a jugar mejor y con un handicap más acorde a nuestro nivel de juego. Pues más acorde. Bueno, pues oye, gracias por haber estado ahí. Os espero... No sé cuánto durará esto. Igual nos da tiempo a hacer otro programa en breve. Ya os lo diré. Y de hecho, muchísimas gracias. Andrés, Pablo, José, José, Andrés, Pablo. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias a ti. A vosotros. Señoras, señores, hasta el próximo programa que será en dos días. Volvemos ya mismo. Cuídense. Chao, chao. Adiós. Bienvenidos. A ver. Sí, sí, ¿no? Dí, dí, dí. Aquí, tómalo, José Luis, que yo no. Toma falsa. Vamos a ello. Empezamos otra vez. ¿Vale? Te escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online. En español. Con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes. Interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales. Más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Entonces, acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera. Y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia. Y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Puma 4 es la solución, somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.